Un conductor de Ventaneando regresa esta tarde al programa de Televisión Azteca. Sí, así como lo escuchan, hoy el conductor Ricardo Manjarres está de regreso después de haber tenido COVID y que durante más de 40 días salía positivo, lamentablemente, y tuvo que hacerse muchísimas pruebas. Después ya salió negativo y regresó a trabajar, pero como reportero. Lleva varias semanas trabajando como reportero, pero hoy regresa. Ahora sí, como dicen en el videíto de TikTok, es hoy, es hoy. Hoy regresa el buen Ricky Manjarres. Hoy vuelve, ¿qué tal? Ajá, que me parece un acierto, me parece un acierto, te voy a decir, porque a veces, a veces, pues otras conductoras del programa sí me aburren, como ya lo comentamos, ¿no? Sí. Entonces, está muy bien, regresa el buen Ricky Manjarres y aplausos, Jesús, aplausos. Aplausos, diría Memorrius, ¿no? Aplausos. Es que bueno refrescar la pantalla, no hay que ir, sobre todo, que eso significa que ya está perfectamente bien de salud. Exacto, afortunadamente, afortunadamente Ricky ya se recuperó y hoy regresa a Ventaneando.